Atención a lo que está pasando en estos instantes. Vean la siguiente noticia. Dice, este es el correo que prueba que la relación directa del gobierno de Amengol con la trama de Coldo. Vamos a ver el correo. A ver si no lo ponen en pantalla, ahí lo tienen ustedes el correo. Te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26 de abril de 2020 a Barajas. Mañana a mediodía o a principios de la tarde. Este avión se podrá escapar directamente en Barajas, destino a Baleares. Al parecer eran unas mascarillas que el gobierno de Aragón no las quería y se las llevaron a esta señora. Pero vamos a continuar porque mira lo que dice la noticia. Dice, increíble revelación. El informe que desmiente las declaraciones de Amengol y revela la conexión con la trama de Coldo. Dice, en un informe el propio gobierno balear de Francina Amengol desmintió la versión de la actual presidenta del Congreso sobre la contratación de la empresa relacionada con la trama de Coldo. Según el escrito al que ha tenido acceso Voz Populi, la empresa Soluciones de Gestión fue la que se puso en contacto directamente con el ejecutivo Baleares para ofrecer sus servicios. No hubo intermediación del Ministerio de Transportes como ha explicado Amengol en los últimos días. Pues ahí lo tenemos. Si es que está pillada. Si es que está cogida por todos los lados, amigos. Si es que quería pagar las mascarillas fake. No con el dinero de Baleares, sino con los fondos europeos. Y luego, claro, ya cuando se fue, ya se iba el último día. Oiga, a ver, vamos a ver si reclamamos el dinero de las mascarillas que están pudriendo en un almacén. ¡Qué vergüenza! Cuando se han muerto miles y miles de españoles. ¡Qué vergüenza de políticos! Pero esto es igual que la guerra civil. Si es que hicieron lo mismo. Cuando viene una desgracia nacional, ¿qué hicieron los socialistas y los comunistas? Por robar. Robaron el Banco de España. Robaron a diestro y siniestro. Y ahora con la pandemia, igual cuando la nación está más necesitada de gestores. No, no, no. Esto no gestionan. Esto se aprovecha para robar. Tenemos al otro lado de Sky al señor Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, señor Rojo. Estoy bien, con los ojos abiertos y las palomitas preparadas. Bueno, esto es un auténtico escándalo, ¿no? Hemos visto por los correos electrónicos que se mandaban, donde les decían directamente que tenían una mascarilla que iba para Aragón, pero que se la podían mandar a ellas. Y directamente eran los comisionistas hablando con el gobierno de Armengol. No el gobierno, el Ministerio de Transportes, como ella decía. No, 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 no. Era directamente, según los informes de los propios funcionarios de Baleares, era directamente el gobierno de Armengol hablando con la trama, Coldo. No había ningún otro intermediario. Yo creo que las explicaciones que ha dado hoy Armengol, no sé qué impresión le da usted, pero es como que se dan pensando que se están dando al militante socialista, al que solo va a escuchar a Armengol y va a creer que todo lo demás es mentira. Es una vergüenza. No ha respondido a nada. Por supuesto que el contacto fue directamente con Baleares. Por supuesto que se ha publicado, se publica hoy en la prensa, el correo electrónico directamente al equipo de confianza de Armengol. En la propia comparecencia se ha contradicho. No ha respondido, no ha contestado por qué recomendó, certificó la idoneidad de esa empresa cuando ya sabía que las mascarillas eran fake. No ha explicado por qué estuvo tres años sin reclamar el dinero que supuestamente les debían y lo reclamó el día que se iba porque había ganado las elecciones del Partido Popular. Es un escándalo que solo tiene, no me resisto, señor Rojo, a comentar la última noticia, la noticia que ha anunciado el ABC que publica mañana. Es que en el famoso aeropuerto donde llegó Delcy, donde llegó la ministra Delcy, no solo estaban Coldo y Ábalos, es que estaba Aldama. Esto lo publica mañana el ABC. Es decir, la mujer del presidente del gobierno, Francina Armengol, Coldo, Aldama y la trama corrupta, están todos en una misma habitación repartiéndose la pasta. Perdón, perdón, ¿repita eso? Bueno, esto ha sido figurado. Ah, pero bueno. En sentido figurado. Pero lo que quiero decir es que Begoña, las relaciones de Begoña con Hidalgo y Aldama son significativas porque son simultáneas a... O sea, usted lo que está diciendo es que mañana el ABC dice que también en ese aeropuerto estaba Coldo, estaba Ábalos, estaba también Aldama. Estaba Aldama, dato que no se ha dicho jamás. Mañana lo publica el ABC. Aldama, que es el comisionista detenido, la trama Coldo, que se reunía con Begoña Gómez. Y al que Europa había contratado para conseguir que el gobierno de Venezuela le devolviera los 100, disculpa, no me acuerdo de la cifra, 160 millones, creo recordar, que les debía y que no les pagaba. El comisionista Aldama había sido contratado para eso. Bueno, pues mañana informa el ABC de que en ese aeropuerto, recibiendo a Delsi, estaba el señor Aldama. El señor Aldama, el amigo, el compañero, el amiguito, el amigo, no quiero decirlo con ninguna connotación, de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. A mí todo esto me parece que, en fin, en un país serio, por supuesto, no solo habría dimitido todo el gobierno y habría un gobierno en funciones, sino que el presidente Sánchez ya estaría compareciendo ante los tribunales, no solo ante la opinión pública.